Academia de Clarinete, episodio 16 Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, consejos, hablamos sobre aprendizaje, entrevistamos a profesionales y, como no, hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial, pero antes de nada, como siempre, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas y recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando e-mails con información y consejos a mis suscriptores. Bueno, tenía muchas ganas de presentar al invitado de hoy, Joaquín Paldepeñas, clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de Toronto. Joaquín es fundador del Ensemble Amici, profesor de clarinete en la Glen Gould School of Music en Toronto, profesor en el Festival de Aspen desde hace más de 25 años. Ha realizado decenas de grabaciones para diferentes sellos discográficos, es director de orquesta y además saca tiempo para dedicarse a una de sus aficiones, la pintura. Un artista muy completo, con una gran trayectoria y que hoy tenemos el placer de tenerlo aquí. Hablaremos sobre toda su carrera, su etapa estudiando con Calman Block y Michelle Sukovsky, sobre John Corigliano y el concierto de clarinete, de grabaciones discográficas y en especial una grabación que nunca olvidará, en la que grabó el concierto para clarinete de Mozart con la English Chamber Orchestra. De todo esto y mucho más hablaremos en este episodio. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Joaquín. Un placer que estés hoy aquí con nosotros. Igualmente, David. Un placer para mí también. Bueno, Joaquín, cuéntanos un poco sobre ti. Tú naciste en México y muy pronto, a la edad de 12 años, te fuiste a Estados Unidos y empezaste a estudiar directamente cuando llegaste allí, al país, o tardaste unos años en descubrir el clarinete e iniciarte en la música. Salimos de México a los 12 años. Mis padres se divorciaron, se separaron. Y teníamos familia en California. Y emigramos, yo a los 12 años. Y tenía unos amigos en la escuela. Sería el sexto grado, no sé cómo se dice en España. Y teníamos, éramos tres, queríamos tocar la trompeta. Entonces, cuando ingresamos al séptimo grado, que se le llama Junior High School. Sí, el instituto. Ajá. El instituto. Fuimos a... Había oportunidad para ingresar a la banda. Ajá. Y queríamos tocar la trompeta. Y cuando llegaron a las B de Valdepeñas, ya no había trompetas, porque bajaron por el sedario. Y me tocó un clarinete. Ah, bueno. Y pues, como estaban mis amigos conmigo, pues yo que me quedé con el clarinete, ¿no? Y así fue como empezó. Yo no sabía absolutamente nada de ninguno de los instrumentos. Y no estaba... Yo no tenía idea de que uno tenía que practicar o tenía que tomar lecciones, cosas así. Cuando fui a la High School, que es grado 10, 11, 12. Sí. Este... Escuela diferente. Este... También estuve en la banda. Y no tenía yo mi propio instrumento. O sea, que me prestaba. La escuela me prestaba uno en septiembre y lo regresaba en junio. Este... No tomaba lecciones. Este... No sabía que tenía uno que practicar en el verano. No tocaba el clarinete. Lo regresaba. O sea, que me tomaba la banda en septiembre, el último de los 15 clarinetistas. En junio llegaba el... Era segundo, el tercero, porque los más mejores. Este... Practicaban mucho y tomaba lecciones privadas y todo eso, ¿no? En junio lo tenía que regresar y el verano estaba el verano y no practicaba y regresaba en septiembre y se repetía eso, ¿no? No, yo no tenía idea de cómo estaban las cosas, ¿no? Entonces, así estuvo hasta que gradué y decidí aplicar a la universidad de... Es Cal State Fullerton, se llama. California State University en Fullerton. Y yo, este... Interesado en... No sabía realmente que uno podía tener una carrera en la música. Y pues yo entré como undeclared major. No sé cómo se dice en español. O sea, que no tenía... No tenía yo... Este... Era una... Una... Algo general, ¿no? Ajá. Vale, vale, vale. Con la... Sí. Con la idea de tomar... Este... Cursos de... De economía y de negocios y todo... Algo así, ¿no? Sí. Pero también hice la audición para la... Para la... La facultad de música. Ajá. Que preparé yo solo. No tenía también idea. Y me aceptaron, pero me tocó el tercer clarinetista en la tercera banda. Ajá. Ajá. Entonces, sí. Pero, algo muy importante, me dieron lecciones privadas 30 minutos a la semana con Calman Block. Ah. Mi profesor. Fue mi profesor por los siguientes cinco años. O sea, que fue como algo... Como se dice en español. Blessing. Blessing. Sí. Como una... Una suerte. Una suerte. Un regalo de... De no ser... Sí, sí, sí. Este... Y, pues, yo... Muchos problemas con esos cursos de economía y todo eso. No... No me gustaba. Estaba... Estaba tratando de ser un poco práctico, ¿no? Y realmente no. Le dije a mi mamá, mira, no están bien las cosas. No me gusta. Y me dice, mira, hijo, este... Tú tienes que hacer lo que de veras quieres hacer. Entonces, pensé yo. Y me dio ella su... Dice, está bien todo, ¿no? Me dio... Entonces, yo... Fue cuando decidí la música. Sí, de veras, me gusta bastante. Y fue cuando cambié. Pero en ese momento tuve yo que realicé que realmente no estaba a cierto nivel, ¿no? Para poder hacer algo. Sí. Entonces, este... Fue cuando empezaron las lecciones con el señor Calman Block, con mi maestro. Y... En serio, ¿no? Tuve que... Practicaba cada momento que tenía en el día. Practicaba. Sí, sí, sí. Los veranos, por ejemplo, sí. Los veranos practicaba desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tres horas de escalas. Tres horas del concierto de Nielsen. Tres horas de estudios. Fue algo increíble. O sea que... Son muchas horas, ¿eh? Son muchas horas. Pues es que yo siempre he sido muy ambicioso, ¿no? Especialmente en esos días. Hoy ya, ¿no? Se me está moderando un poco. Después de tantos años. Entonces, este... Pero sí, tuve que trabajar muy duro porque para mí yo siempre pensaba que para realmente tener suceso... Sí, éxito. Éxito, sí. Tienen que trabajar duro y ser muy buenos, ¿no? Y lo bueno para mí es que los claridadistas en esa escuela eran buenísimos y no tenían idea. Porque ellos lo que querían hacer es enseñar en las escuelas, ¿no? Sí. Entonces, no tenía la imaginación de que algún día pudieran tocar en alguna sinfónica o algo así. Entonces, para mí fue fantástico porque me dio mucha competencia. ¿Competencia? ¿Competición? Sí, sí, sí. Competencia, sí. Exacto. Y yo quería ser el mejor, ¿no? O sea que fue algo, un trayectorio que me llevó... Bueno, fue rápido, ¿no? Segundo, tercer año, yo ya era el primer clarinatista y empecé a conducir también. Me gustaban muchas cosas, música de cámara. Formé el coro de clarinetes que yo dirigía. Cosas así, ¿no? Y fue como empezó todo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y Joaquín, cuéntanos, ¿cómo es estudiar con un profesor como Kalman Block? Pues mira, pensando en esos días, como sé lo que sé hoy en día, fue algo increíble realmente. Aunque quizás no lo apreciaba, como lo debería realmente de apreciar, pero me imagino que eso es algo normal para todos los clarinetitas jóvenes, ¿no? Este, que fue alumno de Simone Bellison en la Filharmonica de Nueva York. Que sus colegas fueron Leon Rushnoff, Benny Goodman. Entonces estaba él, David Weber, todos ellos estaban en Nueva York en esos días, casi de la misma edad. Ah, y pues no tenía yo idea. Este, pero lo que, lo que era especial de él como maestro es que era increíblemente musical. Y no le importaba la técnica, nunca hablamos de invocadura, de cosas así del clarinetes. Este, hasta hoy en día no he cambiado mi invocadura. Está como, como estuvo en esos días. O sea que, no sé cómo, fui, fue de suerte nada más, ¿no? Este, que, que bueno, así, 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 así pasó. Y tuve cinco años con él, que me quedé un año extra. Ah, y, y, este, muy interesante porque él tenía tanta experiencia, por ejemplo, con, con los ejemplos de orquesta de Strauss. Por ejemplo, Don Juan, algo así, me decía, mira, no te preocupes de esas notas pequeñas. Es nada más el efecto, ¿no? Porque en sus tiempos así es como Strauss, así es lo que pensaban, ¿no? Claro. Que era el efecto. Pero hoy en día, por supuesto, todos las tocamos cada pequeña notita, ¿no? Perfectamente. Pero era un, ese era un tiempo muy, muy diferente y no, no, realmente no se preocupaba él en la técnica. Cuando me tocó estudiar el, el concierto de Nielsen, me mandó con, con su hija Michelle Sukovsky. Ah. Y con ella, con ella pasaba los veranos. Y este, hasta hoy en día, cuando platico, ella ha venido, Michelle, a Toronto. La, la he traído a, a darnos unos cursos aquí con mis alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre, todavía recuerda, Joaquín, no sé cómo hiciste, aprendí el Nielsen concierto en, en, en dos semanas. Estaba practicando, estaba practicando 24 horas el día, ¿no? Sí, sí. Y en aquellos días, pues, esto fue tan, 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 tan rápido. Como, como, como estuve en un, estuve en un lugar, este, ideal para mí. Sí, sí, sí. De mucha suerte. Porque, Joaquín, te has dicho que Kalman Block, él no era muy, muy técnico. Entonces, el concierto de Nielsen, ¿qué lo estudiaste? ¿Con Michelle? Yo empecé, yo empecé solito y luego cuando me fui con Michelle ya tenía un poco de idea. Y ella fue, me dio tanta admiración. Sí. Porque ella tocaba bastante, ¿no? Para demostrar. Y era, bueno, siempre para mí fue una de las mejores, los mejores clarinetistas del mundo. Siempre, hasta hoy en día. Tuvo una carrera increíble. Y, bueno, pues, se puede escuchar en todos los discos de la Fila Armónica de Los Ángeles. Porque tocaron juntos, ¿no? El padre y la hija. Por muchos años. También eso, algo increíble. Y fueron los días que Kalman Block me contaba su audición para la Fila Armónica que en esos días no se publicaba la posición. O sea que el director le preguntaba a alguien, ¿conocen a alguna persona que es buena para la orquesta? Y así, ¿no? Se invitaba a ciertas personas para tocar para el director titular y así se escogía. Muy diferente hoy en día. Claro, claro. Antes era más por referencia. Y ahora sí que hay un proceso, ¿no? De audición, donde hay que pasar varias rondas y todo. Exacto, sí. Y son tantos los que van a las audiciones. Especialmente en Norteamérica, ¿no? No sé cómo es en Europa. Sí, también hay mucha tradición ahora. Realmente para las pruebas se presenta muchísima gente. Sí, así es. Bueno, es buena carrera tener, pero es tan competitiva, es tan difícil. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, Joaquín, ¿y tú cuántos años llevas tocando en la Orquesta de Toronto? Es mi cuarta década. Bueno, 40 años ya allí. Que se dice pronto, ¿eh? Pero sí, sí. Bueno, entonces tú tendrás un montón de historias que contar allí. ¿Puedes contarnos alguna que hayas pasado tú allí tocando en la orquesta que te gustaría compartir? Los momentos más importantes para mí siempre han sido cuando he tocado el concierto de Corigliano. Porque lo he tocado mucho en mi carrera. Bueno, ya recientemente ya lo retiré, pero lo tocaba bastante. Y siempre, muchas veces con el compositor presente. Fue increíble porque John Corigliano es una persona de increíble talento. Y muy interesante y muy amigable. Nos llegamos a conocernos muy bien. Lo he tocado varias veces en México, aquí en Canadá, Estados Unidos, en el Festival de Aspen, donde estoy yo de facultad. No este verano, pero normalmente. Sí. Yo creo que es una de las memorias que tengo. Fuertes memorias, ¿no? También con algunos de los maestros que hemos tenido, que han sido increíbles. Gergele, Tenchstedt, Kurt Sanderling, uno de mis más favoritos, Kurt Sanderling. Kurt Sanderling fue el director titular de la Sinfónica de Berlín. Cuando Juan Carrián era el director en la Fila Armónica de Berlín. Cuando estaban divididos, ¿no? La ciudad. Sí. Y él era realmente increíble. Yo dirigí por un poco la Sinfónica Juvenil de Toronto. Y él, cuando venía a la Sinfónica de Toronto a dirigir, le invitábamos que tomara un ensayo, ¿no? Para que las personas jóvenes tuvieran la experiencia. La experiencia me dio una... Estuvimos hablando un poco de vez en cuando. Y me dijo una vez, mira, lo que ha pasado en estos días. Y cuando yo era joven, un director joven, uno sabía que cuando estaba enfrente de una orquesta, que quizás el director es uno de los mejores músicos. Hoy en día, dice, todo eso está cambiando. Yo voy a una orquesta y yo sé que muchos de los músicos en la orquesta son mejores músicos que yo. Para mí fue algo increíble, porque ese no es el pensamiento de los directores hasta hoy en día, ¿no? Y realmente deben de tener ese concepto, porque es la verdad, realmente la verdad. Para que sea dirigir una orquesta o participar en una orquesta como clarinetista, flautista, violinista, debe ser, para mí, yo pienso que debe ser una colaboración, ¿no? Exacto. Sí. Y espero que eso cambie aún más en el futuro. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro de que cambiará, porque además ahora el nivel de los músicos es altísimo, ¿no? Como has dicho tú, ¿no? Que ya no es como antes, en que el director cuando llegaba a la orquesta era el que más sabía de música. Ahora también los músicos, vamos, tienen una preparación muy, muy grande. Entonces ya las orquestas ya trabajan mucho como si fuesen grupos de cámara, pero grandes, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces esto, bueno, espero yo que cambie, no sé, va a ser difícil, porque sí se necesita la visión de una persona, ¿no? Para expresar. Exacto. Eso es muy importante, ¿no? No puede ser como las orquestas francesas que dicen que todos están haciendo lo que quieran. Eso es de los directores franceses, te lo estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que dicen que la mejor orquesta francesa está en Canadá, que está en Montreal. Porque los franceses tienen un carácter que realmente es difícil, ¿no? Bueno, es lo que dicen, no sé, yo no tengo la experiencia. Pero sí, espero que, bueno, cada país yo creo que tiene sus diferentes sistemas y sus diferentes cultura musical. Sí, 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 sí. Muy interesante, Joaquín, esto. Y, bueno, tú, aparte de tocar en la orquesta, has colaborado con muchas otras orquestas y has tocado también como solista. ¿Cuál ha sido también el momento que tú mejor recuerdas también tocando como solista en otra orquesta? Yo creo también otra vez el concierto de Coreliano con la orquesta en Aspen, en el festival en el verano. La primera vez fue en el 89 y luego después, unos 10 años después, otra vez. Pero cuando estaba en un festival así grande, porque la segunda vez que lo toqué allí fue quizás algo muy inspirado para mí, de muy grande inspiración, no sé cómo decir. Es inspirador porque el concierto estuvo en la primera parte. La segunda parte fue una obra muy grande de Mahler con solistas, con cantantes. Y estaba el auditorio llenísimo. O sea que había una energía. Y fue totalmente increíble al final el aplauso y todo eso. Porque estaba, bueno, algo así. Es lo que me resuena más. Porque cuando va uno de invitado, lo he tocado en México, en Los Ángeles, diferentes partes, cuando uno de invitado no tiene una conexión con el público, ¿no? En lugares donde está uno como solista de su propia orquesta, o en Aspen, cuando estoy yo ahí como parte de la facultad, hay una conexión, ¿no? O sea que sí es algo más, ¿cómo se dice? Más especial la experiencia. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, Joaquín, tú aparte también de todo el trabajo de orquesta que realizas, eres también fundador de un ensamble de música de cámara, del ensamble Amici. ¿Cómo surgió esta idea y cómo decidiste formar este grupo? Pues yo siempre estuve interesado en la música de cámara desde mis primeros años de tocar el cliente. Y incluso cuando estuve en la Universidad de Yale, estudiando, y fui allá no nada más para el cliente, tenía interés en dirigir, porque Otto Werner Müller era el director. Y después fui a Juilliard y después fui al Instituto de Curtis. Y también en la Universidad de Yale formé mi grupo de música de cámara. O sea, siempre tenía interés. Realmente algo muy natural, porque yo sé hoy, pensando yo, a esos días es importantísimo no nada más practicar, tocar en la orquesta, pero realmente aprender, desarrollarse bien, tocar mucha música de cámara, ¿no? Es muy importante. Entonces, para mí fue algo que sucedió muy naturalmente, ¿no? Y cuando llegué a Toronto, inmediatamente empecé a buscar qué podría yo hacer. Y formé un trío con dos colegas, uno de la orquesta y la pianista de la Universidad de Toronto. Y fue como empezó Amici. Dos, tres años después encontramos el nombre, porque empezamos una serie de conciertos en el 88, que hasta hoy en día todavía la tenemos, ¿no? Y sí, y para mí lo importante de ese grupo, para mí personalmente, era que empezábamos como un trío, pero yo quería seguir desarrollarme, porque la orquesta, aunque es algo increíblemente fenomenal, tocar todo ese repertorio, tiene uno que seguir adelante, tiene uno que seguir aprendiendo. Y para mí, el Amici me dio la oportunidad de invitar a diferentes músicos de todas partes del mundo a un nivel muy alto, para mí, para aprender, para encontrar nuevas ideas, cosas así. Entonces, fue algo increíble. Y sí, tenemos cinco conciertos al año aquí en Toronto, y hemos salido, hemos ido a Europa, hemos ido a Latinoamérica, hemos viajado, tenemos como una docena de discos. Sí, y recientemente en finales de junio tuvimos un concierto virtual concert, le llamamos, ¿cómo se dice en español? Sí, un concierto virtual o concierto online. Sí, sí, en Facebook, sí, exacto. Sí, y así fue como empezó, sí. Bueno, una de las cosas de cuando yo era joven y empecé a practicar con el clarinete así, que empecé a tomármelo un poco más en serio, uno de los primeros CDs que tuve fue una grabación con el Ensemble Amici del cuarteto para el fin de los tiempos de Mesián. Fíjate. era la de Naxos. Sí, sí, este fue el segundo, porque ya lo habíamos grabado, creo, un año anterior y se contactó con nosotros Naxos y nos dijera queremos grabar el parteto y le dijimos, pues lo que vamos a grabar es realmente es posible decirlo así, queremos tener todo en el católogo, o sea que lo vamos a grabar, bueno, entonces decimos que sí, lo vamos a grabar y sí, ese es el que conoces tú, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, Joaquín, tú aparte de, como has dicho antes, has hecho decenas de grabaciones, tanto con el Ensemble Amici, dirigiendo, tocando de solista con la orquesta, ¿cuál es tu mejor recuerdo en una de estas grabaciones? ¿Cuál es la que recuerdas con más cariño? El famoso, la famosa grabación del Mozart con la English Chamber Orchestra. Cuéntanos sobre eso. Llegué a Londres en la mañana, porque los vuelos son de noche de Toronto, mañana, descansar ese día y el día siguiente empezar a grabar, ¿no? No ensayo, no nada, nada más grabar. llegué y lo primero que hice cuando llegué al cuarto es empezar con las cañas, ¿no? Para que están, se ajusten un poco al cambio de clima y todo eso. No había cañas. Se me habían olvidado en Toronto. Resulta que el domingo, el día anterior fue domingo, en la tarde tuvimos concierto y el director titular Gunther Herberg en ese tiempo después del concierto estaba pasando y estaba empacando mi clarinete y estaba cambiando todo al base clarinete que lo grabé en el instrumento largo y empezó a felicitarme, buena suerte, todo eso y en esos momentos fue como olvidé las calles y Federal Express no las podía llevar porque llegaban el día después pero tenían que tener otras 24 horas de como se dice de quarantine algo así ¿no? Sí, sí, sí. Y no era posible y el principal trompetista de la orquesta era piloto y tenía amigos pilotos de Air Canada nos pusimos todos y le llamó uno de sus amigos pilotos y resulta que había vuelo esa noche y me trajo las cañas en el ¿cómo se dice? en el cockpit del avión ¿en la cabina? En la cabina sí, yo creo que era ilegal pero llegaron las cañas a mi hotel bueno, eso es lo importante tempranito el siguiente día íbamos a grabar a las 10 de la mañana yo creo que yo recibí las cañas a las 8 de la mañana algo así ¿no? Y íbamos a empezar con el primer movimiento para grabar ¿no? Porque era grabación que sin director ¿no? Nada más yo y la orquesta y José Ulis el líder este y el primer movimiento pero yo dije sin las cañas yo siempre viajo con una o dos cajas de cañas cuando viajo ¿no? Porque nunca se sabe entonces yo tenía yo tenía cañas nuevas y entonces este tuve que cambiar realmente al empezar con el segundo movimiento porque no estaba seguro de la caña ¿no? Y para mí el segundo movimiento es el favorito de esa grabación increíble como como pasan las cosas ¿no? Y así fue esa historia es algo memorable sí y también mi hijo tenía primer hijo tenía yo creo ocho años ocho meses o sea que está uno tiene tantas cosas en la cabeza ¿no? Claro claro Sí sí vaya vaya historia para recordar Sí increíble sí madre mía y bueno Joaquín tú también has comentado que desde hace muchos años tú participas en el festival de Aspen Sí ¿cuándo empezaste a tocar allí? Fui como alumno mira este llegó llegó en febrero marzo de un año cuando estaba estudiando con Carmen Black en la lección me dio un poco de de advice ¿qué es advice? Consejo Consejo dice tú debes de ir a un festival mi ex alumno este Richard Waller él está tocando allí es el maestro ¿por qué no por qué no tratas de de ir en el verano? Entonces yo 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 hacía todo lo que Mel decía ¿no? no le no le no hacía preguntas ni nada era muy bueno de ese modo hoy en día quizás no pero quizás no pero eso sí así entonces fui a fui a Aspen ese verano y realmente fue fue una de las mejores mejores decisiones que 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 tomé porque en ese entonces Aspen era un festival de mil cien alumnos algo así sí ya ya es más chico hoy mucho mucho mejor pero éramos como treinta y cinco clarinetistas de todos los conservatorios de Estados Unidos y de Canadá te puedes imaginar alumnos de de Mitchell Lurie de 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 Robert Marcellus y yo pues realmente no tenía yo idea de mi nivel en esas en esas circunstancias no tenía yo absoluta absolutamente no idea entonces la la el primer día que empezamos fue la audición para todos treinta y cinco y ponen la lista no de la de la del resultado de primero al último y la publica no es con el nombre hoy en día no se hace eso es nada más un número no sabes quién es quién entonces se 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 ponía el nombre y resultó que salí primero yo estaba me quedé me quedé como es posible esto no era un error porque todos sonaban tan bien y fue cuando ese verano fue cuando me di idea que realmente con más trabajo y tiempo yo quizás sería se podría realizar una carrera en la música porque realmente no yo estaba dispuesto a tocar en la en la orquesta de una ópera en en un una ciudad pequeña tocando las óperas de Mozart o cosas así que me encantaba eso o sea que no no tenía idea fue hasta hasta que estuve en Aspen ese primer año fue increíble entonces regresé el segundo año a Aspen fue una fue una varias cosas que pasaron que fueron increíbles el clarinetista estaba en la sinfónica de cámara de Aspen no lo invitaron a regresar era parte de la facultad es un clarinetista de Nueva York que no te voy a nombrar porque todavía está muy ocupado tocando mucho no regresó entonces decidieron darme una audición como estudiante como alumno del festival nada más para tratar a ver si por un año yo pudiera tomar el plazo de él y fue lo que me dieron un que se le llama un fellowship para tocar en la orquesta de música chamber chamber orchestra se llama no sé cómo se dice en español chamber orchestra cosa que está de cámara sí entonces esto para para mí fue una gran experiencia y cuando cuando fui a Toronto dos años después porque Toronto afortunadamente para mí empecé en Toronto en septiembre después de graduar de la universidad de Yale o sea que algo fue así rápido todo entonces cuando empecé a tocar en la simónica de Aspen el festival de Marlboro me llamaron que quería Harold Bright quería oírme tocar porque en aquel entonces eran invitadas las 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 ediciones para el festival y era normal que si una persona joven tenía un trabajo una ingresaba a una orquesta como grande mayor orquesta mayor orquesta no sé cómo dice en español este las invitaban a tocar y entonces fui a Marlboro y dejé tuve que dejar mi fellowship en Aspen y entonces duré en Marlboro dos años y entonces en el 84 en Aspen Gary Gray que no sé si tú lo conoces me imagino de Los Ángeles sabes quién es no regresó no regresó él a Aspen porque él él era ¿cómo se dice? studio studio musician tocaba mucho en las películas de grabación sí fue uno de los más importantes él y Jim Cantor y lo conocí muy bien entonces él no regresó a Aspen entonces me llamaron no va a regresar por un verano pero si quieres venir a Aspen por un verano te invitamos y sí fui y para mí fue increíble otra vez y no regresó entonces yo me quedé estaba ahí desde entonces ¿no? ya muchos años más de 30 años sí y he estado ahí ha sido increíble ¿no? porque los clarinetistas que han pasado por ese festival han sido yo creo el 80% de los clarinetistas en la orquesta de Norteamérica han pasado por por mi estudio en Aspen muchos 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 casi todos los que el primer verano el primer verano me recuerdo un alumno mío que todavía es buen amigo estamos en contacto es Mark Lucho por ejemplo y en el 84 casi somos de la misma edad ¿no? bueno es mucho más joven pero sí este y así han sido muchos ¿no? que han pasado por ahí sí Fendi Yusuf que no sé si conoces el nombre sí que está en Cleveland ahora que estuvo aquí en Toronto conmigo vino a estudiar en la Glencoe School que no lo acepté la primera o segunda vez no estaba preparado no estaba este yo le tuve que llamar y dice a Fendi yo que este año sí debes meter aplicación porque yo te va a tocar a ti y sí fue algo increíble cómo se desarrolló el tan rápido luego fue a fue a Colburn con con Yehura y ahora es principal en la en la orquesta Cleveland que es para los clientistas en Norteamérica es la orquesta yo creo es la mejor posición yo creo porque Robert Marcello será el principal ¿no? algo así claro por tradición de tradición exacto claro claro sí qué bueno eso fue algo increíble ¿no? porque mira como cuando tiene una relación con una una persona joven de alumno de estudiante nunca se da uno cuenta realmente cómo son como como maestros como su forma de reflejar del de de diferentes temas de diferentes cosas de cliente el año el verano pasado él vino a Aspen de visita bueno en parte para 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 visitar y para agradecerme de todo lo que lo que hicimos juntos y lo invité a tener una Q&A question and answer como se dice en los países sí como una entrevista ¿no? más o menos sí en el estudio de Clay desde el verano pasado y me di cuenta de una cosa increíble las preguntas que se le hacían él 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 hablaba de esos temas cinco o diez minutos pues yo no tenía idea de eso o sea que uno como maestro no realmente porque él siempre ha sido una persona muy seria muy callado este increíblemente fenomenal y yo creo que él va a ser uno de los más importantes maestros en el futuro tiene ya que cuando empezó él ahí en el diecisiete dieciocho ahora sí tiene como tres años ya en clima sí qué bueno Joaquín y bueno tú también aparte de tocar con la orquesta de dirigir también ¿sigues dirigiendo ahora alguna orquesta o algún grupo? estuve dirigiendo la Sinfonica Juvenil de Toronto que es parte de la orquesta mayor unos años hace como veinte años y en esos días como era los dirigía los jóvenes también me dejaban dirigir la Toronto Symphony Orchestra o sea que tuve unos momentos increíbles tocando dirigiendo con mis mis colegas pero también en Aspen en los días que era estudiante tenía doble participaba doblemente porque también estaba tomando dirección entonces también en Aspen tuve tuve experiencia de eso y hoy en día en la Glenwood School en Toronto que para mí es una de las de las escuelas más buenas de música porque y está en Canadá y me imagino que los clientistas no la conocen muy bien pero es una es del tamaño de Colbert con directores invitados las lecciones son hora y media cada una no una hora es más europeo me imagino que ese sistema y soy se le llama resident conductor o sea que yo soy el que preparo las orquestas hacemos hacemos seccionales y los preparo dos ensayos antes de la semana que llega el director porque los directores son directores importantes son los que vienen invitados y el mío me tocó un concierto al año ¿no? además de los cuatro o cinco que ellos que tenemos sí yo sé que todavía hago eso un poco tengo el interés siempre me ha gustado mucho este trabajar con las personas jóvenes aunque en aquel entonces también era yo joven ¿no? siempre 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 he tenido ese interés este hay una hay una energía lo noto yo más cuando voy a Aspen al festival en orquesta porque la sección de clientes son todos mis alumnos ¿no? es hay una energía de las personas jóvenes que es difícil de tener ya después de que está uno casado que tiene hijos y mucha experiencia cambian las cosas es una energía increíble que no se puede es difícil explicar sí sí no te entiendo perfectamente porque es que hay orquestas jóvenes que es lo que tú dices que como la gente los músicos tienen tantas ganas tienen tanta ambición y quieren dedicarse profesionalmente a la música es que lo dan todo ¿no? y hay orquestas jóvenes que suenan realmente muy bien pues imagínate imagínate tocar la primera vez en una sinfónica de Marl o de Brahms o para nosotros de la sexta de Beethoven o la octava de Beethoven sí son cosas increíbles ¿no? la energía sí es algo no se puede describir sí qué bueno qué bueno y Joaquín bueno tú aparte de esto también como has comentado eres profesor en de Glen Gold School en Toronto es una escuela nueva todo increíble el edificio es muy muy bonito tiene mucho dinero para becas es lo bueno porque como uno sabe el talento no tiene tiene de todas formas ¿no? puede tener de todas formas entonces pero también estoy en la Universidad de Toronto que fue donde estuve por muchos años y sigo un poco ahí mi relación pero no como en la Eichling Gold pero la Universidad de Toronto es una de las mejores para una maestría o un doctorado creo es 24 en Norteamérica mucho mucho más alto que otras escuelas que son más famosas ¿no? entonces yo tengo actualmente tengo un alumno que está en su doctorado y he tenido casi cada año si acepto uno o dos o tres normalmente sí sí, sí, sí qué bien y bueno Joaquín cuando alguien hace las pruebas porque quiere estudiar contigo ¿tú qué es lo que buscas en esa persona para que te llame la atención y decidas que estudie contigo? bueno es difícil es difícil de contestar pero porque hoy en día este hay tanto talento pero el talento no es no es todo ¿no? o sea para mí yo 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 busco un talento natural musical es importantísimo a menos que los empiece cuando tengan 15 16 años y yo me encargo en los 2 3 años primeros ese talento musical empieza a desarrollarse ¿no? porque yo tengo un modo de hacer eso ya más grandes eso es más difícil como que el oído cambia ¿no? y también otro talento que yo encuentro que debe ser natural el talento de poder tener una rapidez ¿cómo implementar nuevas ideas con rapidez? porque yo yo sé que algunas personas jóvenes pueden hacer algo que le toma a una persona normal un mes lo pueden hacer en una semana y yo creo que para mí tomar esos shortcuts no sé cómo se dice en español atajos poder hacer eso es importantísimo para aprender rápido ¿no? por ejemplo una de las cosas que yo uso como si estamos cambiando de modo de articular algo de embocadura yo yo quiero hacer del trabajo de una semana en un día o sea algo muy específico si es muy específico yo les 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 pido que practiquen siete días en un día aunque sea nada más diez minutos cada vez para que sea como una semana en un día para cambiar algo totalmente muy rápido ¿no? este y no y no esperar porque la mente el cerebro la mente necesita necesita muchas ¿cómo se dice? como ocho repeticiones para realmente este al hard drive si para al disco duro exacto para que no se le olvide uno sí cosas así ¿no? eso para mí es importantísimo y también tiene uno que tener cierto cierto modo este personalmente también respeto porque lo que me gusta a mí mucho en las personas jóvenes es que sean directos que sean realmente saben tener alguna madurez una strength ¿cómo se dice? fuerza sí fortitud no sé pero también tener humility es otra palabra que es muy importante ah sí humildad exacto entonces todas las cosas tienen que estar juntas de algún modo o desarrollarlas ¿no? porque uno yo recuerdo muchas veces con Cameron Black que no hacía no hacía buenas decisiones y y así pasa a todos o sea es algo que se tiene que desarrollar y aprender con la experiencia y así es lo que es lo que yo yo busco ¿no? y también este aunque es un mundo es muy diferente es difícil encontrar la palabra difícil este porque puede uno aceptar un alumno pero tú sabes que si son buenísimos tienen aplicación a USC o Colborne a Juilliard a Cleveland Institute a Rice a Universidad de Rice todas las escuelas estamos tratando de 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 atraerlos ¿no? o sea que es algo es algo difícil tratar de hacer eso sí sí y bueno Joaquín para ir terminando tú aparte tienes una página web ¿verdad? sí donde la gente te puede encontrar ¿qué es? ¿nos puedes decir la dirección? pues joaquinvaldepeñas.com pero sería mejor sabes que en Facebook vale en Facebook en Facebook o también hasta pueden encontrar mi teléfono y tengo muchas estoy tratando de con unos exaglumnos tratando de poner todas las grabaciones que he tenido durante los años en YouTube acabamos de 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 post ¿cómo se dice? post el de de Bortok en un día o dos viene la sonata de Bernstein gran dúo concertante muchas muchas cosas sí y como yo pinto es lo que estoy haciendo hoy en día creo que estoy en la casa como secuestrado he estado he usado esas las pinturas para poner en las piezas he visto por ahí algunas de las cosas que pintan y están muy bien gracias pues bueno Joaquín antes de terminar te gustaría dar algún consejo a a todos los clarinetistas que nos estén escuchando ahora pues yo diría el el consejo más importante es que tocar el clarinete y estar en la música es algo muy especial y tiene que ser un amor tiene que ser una obsesión si no tiene uno eso quizás no es para todos pero es lo más importante y en la vida yo diría que el consejo sería trate uno de ingresar en una carrera que realmente viene de corazón porque ser ser práctico como yo traté de ser en esos días primer año de universidad realmente a veces no funciona y si y si hay éxito por unos años realmente se da uno realiza uno que realmente no es algo que que realmente le va a gustar toda su vida ¿no? o sea que es algo es algo muy importante y también otro consejo es escoger el maestro no la escuela especialmente los primeros años es importantísimo yo estuve con de toda suerte en una escuela pequeña si hubiera ido a Julliard otro lugar así con la competencia y con somos como salvajes en esos en esos años ¿no? tienes que tener mucho cuidado sí 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 muy bien Joaquín oye pues vamos a ir finalizando la entrevista muchísimas gracias por todo por tu tiempo por haber compartido toda tu experiencia y estos momentos con con toda la audiencia igualmente David acabo de uno de mis alumnos que es muy buen amigo mío estuvo un mes en Alicante acabo de 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 saber de eso una semana pasada y yo sé que tú tú vives ahí ¿no? sí 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 vivo en Alicante ahora él quiere vivir en Alicante se va él para allá yo voy a ir a visitarte perfecto claro que sí aquí eres bienvenido muchas gracias gracias a ti Joaquín un abrazo saludos a todos un abrazo adiós a luego bueno y hasta aquí el programa de hoy gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos la semana que viene hasta la próxima chau 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 Gracias.